Fer, hemos platicado mucho de las responsabilidades que tienen los diferentes equipos, ¿no? Y no podemos negar que América y Chivas tienen una responsabilidad diferente al resto. ¿Con qué se sentirían satisfechos en Chivas este torneo? Tomando en cuenta cómo ha sido, cómo seguramente van a clasificar directo, pero ¿qué deja satisfecho a Chivas este torneo? ¿Sólo el campeonato o una semifinal los deja satisfechos? No, pues el campeonato. El campeonato. No, la realidad es que con este torneo tan bueno que estamos haciendo, conformarnos con unos cuartos, una semifinal, una final, creo que no es de la historia del club. Sería muy mediocre para nosotros. La verdad no serviría de nada tener 31 puntos y pensar que con una semifinal estamos bien. Creo y soy muy consciente de que aquí lo único que puede hacernos sentir bien durante todo este torneo que hemos tenido es el campeonato. Y quedar campeón nos va a hacer sentirnos satisfechos con el trabajo. Se valió la pena tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto a veces estar lejos de la familia. Esa parte es importante, pero solamente con el campeonato. Si quedamos en semifinales o en final, la sensación va a ser que queremos más y tenemos que trabajar el doble y que tenemos que hacer más. Obviamente con el campeonato es lo mismo, pero la sensación es diferente, no es lo mismo. Y llegar a una final y perderla, pues simplemente lo único que vamos a hacer es irnos enojados a nuestras casas porque no logramos lo que queríamos. El tema de Chivas y este tercer lugar, que puede ser segundo lugar, ¿se imaginaban al inicio de la temporada que con los cambios, con un Fernando Hierro y una nueva estructura deportiva, con un Paunovic y un nuevo cuerpo técnico, iban a llegar a la última jornada peleando por ser segundo lugar general? La realidad es que estábamos seguros y conscientes que íbamos a estar peleando por los primeros cuatro. De eso sí estábamos seguros. O sea, era una realidad lo que queríamos, lo que está pasando hoy, lo habíamos trabajando durante varios torneos que no se nos había dado. Y creo que hoy al estar peleando por quedar en segundo lugar, para nosotros es muy importante. Es una de las sensaciones que más habíamos buscado como equipo. Creo que rompimos ese techo que teníamos nosotros y ahora lo estamos disfrutando al máximo. Fer, qué gusto saludarte. Daniela Cohen de este lado del micrófono. Creo que es la pregunta que todos nos hacemos y a lo mejor tú nos puedes decir cuál ha sido la fórmula que ha tenido Paunovic. Porque hemos visto que el Guadalajara los últimos años había tenido cantidad de directores técnicos súper preparados, importantes, nombres inclusive también de muchos jugadores importantes. Pero no llegaban a lo que hoy tiene el equipo con Paunovic. ¿Cuál fue la fórmula? Para mí creo que la parte más importante de que todo esto fluya y que vaya de mejor manera es la relación que tiene tanto Fernando Hierro como nuestro técnico Belco. en ellos, en el querer hacer mejorar en la institución, la historia del equipo. Desde el momento en que llegaron ellos, se veía que venían a exigir, a trabajar, pero con mucha humildad, con muchas ganas de conocernos, de saber de nosotros, de explotar nuestros lados para poder estar bien dentro del campo. Entonces creo que esta parte era fundamental porque antes no la teníamos. Creo que antes nos costaba mucho tener esta parte que si está bien adentro, está bien afuera. Y ahora todo conlleva a que Chivas esté en segundo lugar, gracias, o tercer lugar, perdón, gracias al trabajo y al esfuerzo que se hace también por fuera. Es muy importante para nosotros la relación que tenemos. Y también con Amaury, toda esta parte ha sido fundamental para que hoy nos sintamos así. Y obviamente hay un trabajo detrás de nosotros como equipo, como jugadores, preparación y todo eso. Pero desde el día que llegaron ellos, se sentía esas ganas de querer sobresalir en este club. Fer, por otro lado, vienen de vencer a Cruz Azul, viene Mazatlán, un equipo que necesita los puntos para cerrar de la mejor manera posible un torneo que ha sido desastroso para ellos. Y ustedes, para lo que mencionas, estar dentro de los cuatro primeros, ¿esa presión les genera un poco de mayor complicación a enfrentar este partido? Porque, ojo, han quedado en repechaje y desafortunadamente para ustedes han quedado eliminados. ¿Estos últimos tres puntos que necesitan les está generando cierta presión? ¿O ya en la parte mental se sienten fuertes para enfrentar este partido y lo que venga en la fase final? No, creo que en lo personal y como veo el equipo y como se siente, creo que no tenemos esa presión que antes teníamos en otros torneos a cierre, donde teníamos que ganar para entrar en repechaje, donde teníamos que tomar puntos, donde teníamos que hacer una racha de victorias para podernos meter a pelear por el título. Creo que por esta parte, esta sensación del equipo, simplemente es lo que nos ha contagiado el cuerpo técnico de todos los partidos ganar y siempre querer ganar. Y a pesar de que ganes uno, buscan y siempre están mentalizados ya para ganar el otro. Entonces, es la parte importante de nosotros, que a pesar de que es Mazatlán y con lo que esté pasando el equipo, para eso nosotros no lo vemos. Al final nosotros lo que queremos es ganar, es estar en los primeros cuatro. Simplemente que depende de nosotros, no depende de nadie más. Entonces, esta parte es importante para que uno esté relajado como equipo, como jugador, donde lo único que depende es de cómo nosotros hagamos el trabajo. Claro. Fer, ¿cómo estás? Joaquín Beltrán, te mando un fuerte abrazo. Un par de preguntas. La primera sería, ¿cómo se han ajustado? Se habló mucho del tema del 9, del Guadalajara, que si Ríos, que si Cisneros, que si Iba Ormeño, en fin. En los últimos partidos han, bueno, Paunovic evidentemente, ha decidido no jugar con 9 nominal, ¿no? De repente ocupa esa posición Vega, la ocupa Guzmán. ¿Cómo te sientes más cómodo tú, sobre todo que eres el que organiza ahí en media cancha? Que es, ahorita platicamos de la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha adaptado de Guadalajara a no jugar con 9 nominal y por qué ha sido tan consistente y ha obtenido buenos resultados? Bueno, en esta parte se pierde un poquito, a lo mejor, el tener un 9 fijo porque no tienes la referencia allá arriba con los centrales. A lo mejor en esta parte se puede complicar un poco. Al principio creo que nos costó un poquito, pero después tener tan buenos jugadores arriba, como es Vega, Piojo, el mismo Guzmán, Charal, Ronaldo, cuando fue, obviamente. Ellos, cuando están jugando, lo han hecho fenomenal. En esta sensación me siento igual con todos porque todos trabajan muy bien. Trato de entenderme con ellos dentro del campo, en el entrenamiento, tratar de decirles lo que yo quiero generarles a ellos. Obviamente lo que yo quiero es que ellos metan goles, darles asistencia, que tengan muchas llegadas para que ellos se sientan con más confianza. Entonces, el no tener un falso 9 también me ayuda un poquito a mí a llegar un poco más al área. La realidad es que no he tenido tanta fortuna de meter el gol, pero por ahí he tenido mucha más llegada al área. A lo mejor no he tenido tanto contacto con el balón, eso en realidad también. Pero me exige un poquito más a atender ese ida y vuelta y entonces en este sentido me puede ayudar a empezar a meter goles y a empezar a meter más resistencia. Oye, Fer, y por otro lado, no sé si nos puedas compartir un poco el trabajo específico que tienes tú en media cancha. Porque has compartido el medio campo, a veces hasta con el mismo Guzmán, pero has compartido con González, con Torres, con Flores. Normalmente tú eres el que tiene más minutos en esa zona. Pero lo que nos ha llamado la atención de seguir a Guadalajara ha sido que no importa quién esté en la cancha, tienen muy claro lo que tienen que realizar en esa zona y me parece que eso es producto del trabajo. ¿De qué manera trabajan, en manera específica, lo que tienen que hacer ustedes en el medio campo? El medio campo, lo más importante para el técnico, para Beco en este caso, es dominar el medio campo. Tratar de controlar el medio campo, que los jugadores, los equipos contrares no tengan tanto control con el balón, presionarlos, tenerlos incómodos, que no puedan hacer jugar al equipo contrareo y al final pues que nosotros nos veamos mejor en el sentido de estar robando más pelotas, de estar más en su campo rival, de tener más la circulación de balón. En este rol que he tenido y que el profe me ha dado con muchísima confianza es simplemente que trate de tomar ese rol y esas riendas del equipo para que a lo mejor mi pase no es el pase de gol, pero mi pase sí puede abrir panorama para mis delanteros y que ahí se genera una jugada de peligro. Entonces, en esta sensación, él me hace sentir, es, contrólame el medio campo para que mi equipo pueda funcionar de la mejor manera. Fer, hemos platicado... Sí, perdón, perdón, perdón. No, que a lo mejor estos últimos partidos he estado un poquito más, no me he visto tanto con el balón a lo mejor, pero es un trabajo que él le manda hacer, es un trabajo que se trabaja dentro de la semana, donde él me lo exige y yo trato de ponerle lo que es mi talento, podemos decir así, para hacerlo de la mejor manera de como él ya me lo pide. Gracias.